Yo, llegó al indómito, David Blade, directo desde la Black Session Esto va para mis homies desde la cacica, ahora presten atención Fue por un puñado de faroles, no llores y aquí no hay dobles Y de fondo suena Ennio Morricone Pues resultaron ser bufones, cagones, vulgar estrones Estiarro la boca como Jesse Owens, no es por nada Solo afán de clarear este bancal de arrancar las malas hierbas Y reemplazar, no me gusta lo vulgar, me gusta seleccionar las mejores piezas Saborear este tomate rap, tomo medidas independientes Como un inglés express, mi estilo pres, ¿lo oyes? Hay que afinar más para lágrimas, diseñar como en pixar con dos cojones Soy un hedonista de mi belleza interior La tengo siempre entre algodón, con calor, con tesón, honor de un lord Marvite estancamiento en su seno, la ley de la evolución Así que no te me despistes, cuida tus business, viste Si dos entras no existes, no persistes, ya perdiste Tú al piste es triste, y ahora todos te toman a chiste Cuento un, dos, tres, pulso, start, yes Arranco mi motor y al ligero lo pongo todo lo que da, no me siguen Mis skills traspasan cualquier y me los perdiven Con sus aipos sin saber por qué ya filmen Y ellos se desviven, y escriben, y escriben Hasta que paran y diten No es nada fácil, yo no puedo ¿Entonces qué? ¿Queríais llegar arriba simplemente hincando las rodillas ante un gordo pez? Bajar su escala y crane, introducirla hasta la nuez Mirarle a los ojos suplicando un trozo del pastel Sois más pesados que los anuncios de Youtube Más engallosos que Badoo, donde la gente es súper guapa y maja Lo que sí es cierto es que la factura de la luz de One Strike están en alza Lo pongo como hashtag Cada canción subo mi posición Pongo eliminatorias no hay dos Solo una opción Solo un campeón Como un colofón y dormitor Salam Aleikum Salam Aleikum